De mi tiempo acá, ya ni me miras ¿Qué pasará con nuestro amor? ¿Será que ya no te encontraste? Alguien que dice que te amará No creas que te dejaré Tan fácil no he de perder Toda esa gran ilusión Que siempre tuve por ti Dame la oportunidad De quererte una vez más Déjame decirte que te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Dame la oportunidad De quererte una vez más Que me mueva y que yo espero que te vuelvas Decime que regresarás No es justo amor Cómo te extraño De mi tiempo acá, ya ni me miras ¿Qué pasará con nuestro amor? ¿Será que ya no te encontraste? Alguien que dice que te amará No creas que te dejaré No creas que te dejaré Tan fácil no he de perder Toda esa gran ilusión Que siempre tuve por ti Que siempre tuve por ti Dame la oportunidad De quererte una vez más Déjame decirte que te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Y que no puedo más vivir sin ti Dame la oportunidad De quererte una vez más Que me muevo y que yo espero que tú vuelvas Dime que regresarás Dime que regresarás Y que te juro Dime que regresarás ¡Gracias!